Que bonito es escuchar Los te amo de tu boca Sentir tus caricias Y todo lo que provocas Que bonito es caminar Tomado de tu mano Me has regalado la paz Que siempre había buscado Rompes todos los esquemas De que no hay mujer perfecta Eres tan bella por dentro Como lo eres por afuera Gracias por existir Por llenarme el corazón Con tu ternura Hoy soy fiel admirador De tus locuras Y un esclavo De tus gestos y manía Gracias por existir Hoy tengo todo Todo lo que un día había soñado Envejecer contigo es mi mayor regalo Y ser fiel no es sacrificio Porque te amo demasiado Porque te amo Te doy mi vida No la sueltes No la sueltes De tu mano Y es que tu rompes Todos los esquemas Mi amor La nueva estrategia Suénele Gracias por existir Por llenarme el corazón Con tu ternura Hoy soy fiel Hoy soy fiel admirador De tus locuras Y un esclavo De tus gestos y manía Gracias por existir Hoy tengo todo lo que un día había soñado Envejecer contigo es mi mayor regalo Y ser fiel no es sacrificio Porque te amo demasiado Porque te amo Te doy mi vida No la sueltes de tu mano 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 Gracias.